¿Tu nombre? Mi nombre es Antonio González ¿Antonio González qué? Aviña ¿Cuántos, qué posición juegas? Portero ¿Y cuántos torneos llevas jugando? Este es mi primer torneo, acabo de votar aquí ¿Tu nombre otra vez por favor completo? Antonio González Aviña Ok, muchas gracias ¿Trenador? ¿Alguna entrevista por favor? ¿Su nombre completo por favor? Lorenzo Delgado Don Juan ¿Posiciona el equipo? DT ¿Cuántos torneos lleva ya con el equipo? Pues primer torneo y pues vamos muy bien Vamos bien En los primeros lugares Ok, muchas gracias señor ¿Tu nombre completo? Quintanilla ¿Qué posición juegas? La Pensa Central ¿Cuántos goles llevas en el torneo? ¿Cuántos torneos llevas jugando ya? Aquí como el tercero Ok, muchas gracias